machista muerto, abono pa mi huerto machista muerto, abono pa mi huerto machista, guerra, os vamos a mandar machista, machista, tu boca es un cordillo tu boca es un cordillo y en Twitter machista, intrusa ¡No hay que quemar! ¡No hay que quemar! ¡Aquí está en la paz! ¡Aquí está! ¡Sin piernas y sin brazos! ¡Aquí está sopeoso! ¡Sin piernas y sin brazos! ¡Aquí está sopeoso! ¡Porque a Lara! ¡De vuelta al culo! ¡Porque a Lara! ¡De vuelta al culo! ¡Hombre de la hora de vuelta al culo! ¡Sumir volando como carrero blanco! ¡Fu! 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 ¡Fu!